Bueno, esta es una de las cosas habituales de Saladillo El Salas peleando con Matías ¿Pilomo con qué? Si, uh ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó con Pablo? Tiene que quitarle el hoyo a mano Muy bien Esta es una de las atrocesiones turísticas que tiene Saladillo Y acá por teléfono Pero hay veces que esto pasa cara a cara Y son encontronazos muy fuertes Que uno dice, wow ¿Cómo se encontaron?